www.astecadeportes.com El debate puntualmente se detonó en el asunto de la dirección deportiva y la importancia de Ricardo Peláez cuando corre a Matosa. Tuvo problemas con Mohamed y con Gustavo Matosa. Entonces automáticamente se pone un debate en la mesa en el asunto de la importancia de la dirección deportiva. El México sigue siendo un puesto, salvo excepciones, puntualmente la de Pachuca que es una dirección deportiva adecuada y la de la América que me parece que poco a poco está gestándose un departamento deportivo que toma determinaciones, que establece políticas deportivas. Los demás clubes siguen con esta situación de el puesto del director deportivo sigue siendo un parapeto, un pequeño escudo. Pero bueno, Ricardo me parece que ha ido construyendo un departamento. Yo también creo muchísimo en el acuerdo de voluntades, en las negociaciones, en la sesión. No creo en el absolutismo, no creo en la imposición de las ideas, creo en el debate de las ideas. Y me parece que bueno, en ese tenor ahí la gente de la América puede ser que haya estado un poquito más de lado, ¿no? Impositivo. Llega Nachito Ambriz al Club América. Por supuesto que al americanismo le genera dudas. Pero ¿por qué le genera dudas? Se los voy a explicar en estos momentos. Les comentaba puntualmente por qué el americanismo puede estar ligeramente sacudido por la llegada de Nacho Ambriz. En la época contemporánea, los tres últimos personajes que tuvo la América como entrenador, Miguel Herrera, Gustavo Matosas y Mohamed, tipos carismáticos, tipos mediáticos, tipos provocadores, echados para adelante, que tienen un carisma y una empatía con la gente y con los medios de forma importante. Y de pronto, el América decide por un perfil distinto, un perfil más bajo, un perfil sereno, que me parece una decisión sumamente sensata. Cuando tú de alguna forma vienes de tres antecesores, con una forma, un estilo, no tiene nada de malo, ¿no? Intentar de alguna forma, desde la mesura, desde la calma, desde la serenidad, empezar a tomar determinaciones. El América tiene un buen equipo, ha sido campeón, tiene una buena relación con la victoria. Es un equipo poderoso, es un equipo con sabiduría. Insisto, y apunten la fecha, Nacho Ambriz, la de hoy, Nacho Ambriz, el matrimonio de Nacho Ambriz con el América, va a tener éxito como tal. Me parece una jugada maestra de Ricardo Peláez y la dirección deportiva del América, de regresarle un poco o un mucho el protagonismo al futbolista, al que realmente es el protagonista. No por eso quiere decir que Nacho Ambriz no va a tomar determinaciones. Nacho Ambriz, más allá de que ha estado en algunos clubes mexicanos, con cierto éxito, el tipo estuvo en España y tuvo que soportar vestidores bravísimos. El de Osasuna 1 y el del Atlético de Madrid en segunda instancia. No es poca cosa, Nacho Ambriz tiene un bagaje, tiene un camino andado. También es cierto que ha cometido algunos errores. Se peleó con mucha gente querida en Querétaro, con Luis Flores, con Adolfo Ríos, un poco con Claudio Suárez, inclusive con Jorge Campos. Pero fuera de ese tipo de situaciones, que normalmente sucede porque uno comete errores en el caminar, me parece sumamente sensata y atinada la decisión de Nacho Ambriz. Dicen por ahí en la psicología que el que más grita no es el mejor, dicen que el que más grita normalmente es el que más miedo tiene. Nacho Ambriz es un tipo sereno, es un tipo calmo, es una fantástica apuesta del América. Barra brava, cae tu madre.